Qué bueno es estar en la casa de Dios Empezando una nueva serie Quiero comenzar leyendo Juan 17 verso 21 Esta es la oración de Jesucristo Dicen que es como una de sus últimas oraciones Ahí en el Evangelio de Juan si es Y en verso 21 dice Para que todos sean uno Oye este contradice no sabes Sean es plural, uno es singular Pero dice que sean uno Como tú oh Padre estás en mí y yo en ti Que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Dios anhela nuestra unión con Él Quiere que estemos unidos con Él En comunión con Él Y odia la contienda Aborrece los que El que siembra discordia entre hermanos dice Entonces Dios ama y anhela esta unión Y en Mateo 18 verso 20 es un verso Que usamos mucho Pero dice porque donde están dos o tres Reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Es lo que es reunión Entonces vamos a orar y vamos a recibir Esta palabra hoy Padre gracias por tu presencia en la casa Por tu amor por nosotros Bendice este tiempo Señor Y ayúdanos a estar en unión En comunión contigo Señor Y danos oídos para oír tu palabra En el nombre de Cristo Todos dicen amén Primero comenzamos con Unión con Dios Yo sé que No estamos aquí simplemente promoviendo Un código moral No estamos aquí enseñándote Cómo cumplir los requisitos de tu religión No estamos aquí poniendo un sistema Un orden para que tú puedes ganar el éxito Puedes ganar dinero Puedes tener seguridad o paz o qué sé yo Estamos aquí porque creemos que Dios Quiere estar en nosotros, con nosotros Quiere comunión, quiere una relación romántica Con nosotros Dígan amén Primero de Corintios 6 verso 17 Dice pero el que se une al Señor El Señor es un espíritu con Él No estamos hablando de una teoría, una idea, un concepto Estamos hablando del único Dios vivo Creador nuestro Que quiere tener una relación real con nosotros Es impresionante Siempre decimos eso No estamos predicando religión Sino una relación con Dios Digan amén Están conmigo Ahora Nosotros creemos que podemos conocer a Dios Incluso Cristo en Mateo 7 regaña a unas personas Porque llegan y dicen Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios Hicimos milagros y Él dice apártate de mí Nunca te conocí Y en otro lugar en Juan Él dijo esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Conocer a Dios es la vida Es esta unión que tenemos Es la meta de todo lo que estamos hablando Unión es más que simplemente estar con Dios Es estar en Dios y Dios en ti Refiero a ese primer verso que leí Que estás en mí y yo en ti Que también ellos estén en nosotros Y nosotros en ellos Entonces hay un pasaje hablando de conocer a Dios Que es muy famoso Es Oseas 6.3 Y dice conozcamos pues esforcémanos por conocer al Señor Conozcamos pues esta palabra conocer Se encuentra el mismo la misma palabra hebrea Se encuentra en muchos lugares en la Biblia Pero déjame mostrarte un lugar donde se menciona esta palabra Pero es traducido unió Ok, están conmigo Génesis 4.1 El hombre Adán se unió a Eva Conoció a Eva Es la misma palabra Conoció a Eva Su mujer Y ella concibió Y dio a luz a Caín Ay Dios mío Si es una relación tan íntima Que estamos unidos Que somos uno ¿verdad? Yo me casé hace 34 años Y cuando nos casamos Logramos hacer algo nuevo Hay algo que existe Que es la familia Hansen Es Es Refiere a una unión Que a lo mejor tú no ves Ella hace muchas cosas que yo no hago Yo hago muchas cosas que ella no hace Pero nosotros tenemos una unión Estamos unidos ¿verdad? En la misma manera Dios desea Que tú le conozcas Que tengas una relación real Íntima y verdadera Mira Enoch andaba con Dios Y no estaba porque Dios lo llevó Es este andar con Dios En Dios estar con Dios Dios contigo Es Emanuel Dios entre nosotros Es que Cristo habita en tu corazón Por medio de la fe Este es lo que estamos enseñando No es una filosofía No es una Un código moral como dije No es que cumpla esto y esto y esto y esto Y Dios va a estar contento No es realmente andar con Dios Y por eso Dios desea Que el justo viva por la fe Porque yo no puedo vivir Simplemente por algo prescrito Tengo que vivir en una relación viva Con Dios Entonces entendemos esto Es una relación Y hay un hueco en el ser humano Que solamente Dios puede llenar Sin Dios no eres completo Eres como la mitad de un ser humano Y este es el problema del ser humano Porque tiene ese hueco Que solamente Dios puede llenar Pero el hombre trata de llenarlo Con otras cosas En lugar de conocer a Dios Piensen que una pareja puede llenar Este lugar O que alguna Algún hijo Algún familiar puede llenar este hueco O que alguna Fama o trabajo O reputación puede llenar este hueco Pero a fin de cuentas Solamente Dios Llena el hueco del corazón humano En Colosenses 2 verso 10 Dice Y ustedes han sido hechos completos En Él Que es la cabeza Sobre todo poder y autoridad Yo soy completo en Cristo Fuera de Cristo soy media persona No soy completo Y todos a lo mejor se acuerdan De la película Cuando el hombre dice Tú me completas a la mujer Pero cuando fallece esta mujer Pues muere la mitad de Él también ¿Verdad? Porque ninguna persona Ninguna cosa Puede llenar este hueco Solamente Cristo Solamente Él La salvación Perdón Fuiste hecho Para estar en Él Y Él en ti Es La razón Y así como Eva Adán y Eva Se unieron Él conoció a Eva Y hubo un resultado Que se llama Caín Su primer hijo Así Cuando tú y yo Permanecemos en Cristo Estamos unidos en Cristo Va a haber resultados También Va a haber fruto En Juan 15 Verso 4 Dice Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como El sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no Permanece En la vida Así tampoco ustedes Si no permanecen En mí Entonces Nosotros hacemos Tantas cosas Para producir Algún Producto Para Trabajamos más Para tener más dinero Para ganar más Para hacer más Y trabajamos Y nos esforzamos Tanto Pero lo que Debes hacer Es esforzarte A conocer a Dios Y cuando tú Estás en Dios Y Él está en ti Niños vienen Resultado Hay fruto Cuando estás Cuando estás Permaneciendo En Cristo Yo no sé tú Pero hay una Tiranía De la urgencia Que existe En ese mundo Este sentido De que Si no hago algo En ese momento Tengo que producir 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 Pero tengo Tengo que entender Que es más Relación Que obra Y lo que pasa Es que yo estoy Con Dios Mira cuando yo Empecé De cristiano Yo Me hablaron De tu vida Devocional ¿Verdad? Y dijeron Tienes que tomar Una hora Este con Dios En la mañana Y orar Por todas Las necesidades Yo tuve Una lista Grande De oración Muy largo Y me costaba Como una hora Orar por todas Las cosas Mi abuela Su hermana Este la vecina Tú sabes China Los chinos Perdóname Este Los musulmanes Yo oraba Por cada cosa Yo iba Diario Y Y sin darme Cuenta Empezó A deslizarse Mi vida Este De comunión Con Dios Y en lugar De llegar Con Dios A estar Con Él Era cumplir La lista De oración Era no, no, no Tengo que orar Y Número uno Y número dos Y número tres Y Dios Espérate Dios Estoy cumpliendo Mi lista De oración Cállate por favor Tengo cosas Que orar Y lo que pasa Es que perdí El sentido El propósito De la oración Porque la primera cosa Oración Es comunión Es intimidad Con Dios Amén Y después Sale de esto Oraciones Y peticiones Pero cuidado Con tus listas De oraciones Y tus fórmulas Y sus principios Porque fin de cuentas Esta es una relación Con Dios No simplemente Una obra Para Dios Diga Amén Fuerte Si estás de acuerdo Amén Bueno Es unión Con Dios Nadie ha escuchado Una escritura Que dice Algo como Ama a Dios Y ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Cuántos saben Que es el primer Mandamiento De la ley? Amén Ama a Dios Preocúpate Por tu Unión Con Dios Tu relación Con Dios Tu La comunión La intimidad Enamórate Más y más De Cristo Punto Y ama a tu prójimo Entonces La segunda cosa Que quiero mencionar Es que hay que amar A tu hermano Y a veces Es más difícil Porque Dios Puedes decir No te amo Cristo Es como un Todo flores Y hermoso Pero hermanos Son apestosos Juan 17 Verso 21 Para que todos Sean Uno Dios desea Nuestra Unión Nuestra unidad Es su Voluntad Que tú estés Unido Con otros Hermanos Han dicho Que ningún Hombre es una Isla Somos parte Del cuerpo De Cristo ¿Verdad? No sé Que parte Del cuerpo Eres tú Imagínate Si tú eres Como la nariz Como hueles Mucho Hueles mal No, no Que sé No, pero ¿Cuántos quieren Ser la nariz? Nadie Ok Está bien Tú eres La nariz Pero no Pero no tienes Pero no tienes Cara Imagínate Qué cochino Eres parte Del cuerpo Este hermoso Este hermoso Este hermoso nariz Mía Es parte De una cara Perfectamente Diseñada Bueno No tanto Imagínate Ser un dedo Sin una mano Ser una mano Sin un brazo Ser un pie Sin una pierna Somos Unidos Tenemos que estar Unidos Y cuando no Estamos unidos No funciona El cuerpo De Cristo Entonces Entendemos Eso Dios nos llama Amar A él Y a nuestro Prójimo Ahora Primero de Juan 4 20 Dice Si alguien Dice Yo amo A Dios Fácil es Decir esto Pero aborrece A su hermano Es un Mentiroso Porque El que no Ama a su Hermano A quien Ha visto No puede Amar a Dios A quien No ha visto Si tú No puedes Amar a los Hijos No puedes Amar al Padre Si tú No amas A los Hermanos Y este es Donde está La bronca Porque La verdad Es que Es más Difícil Amarnos El uno Al otro Sería mucho Más fácil Simplemente Sabes que No aguanto No soporto Esos cochinos Cristianos Yo voy a ir Y predicar Y hacer La obra De Dios Sin estar Pero lo que No entendemos Es que Esta es La obra De Dios La obra De Dios Es que Amemos A Él Y al Uno Al otro Y he Buscado He Buscado Hasta En concordancias En mapas En toda La Biblia No He encontrado El verso Que dice Ódiense Los unos A los Los otros Como yo Los he Odiado Amén No existe Entonces Este Nosotros Debemos De Reconocer La importancia Que es No solamente Amar A Dios Y hay gente Cuántos han Conocido Alguien Tan espiritual Tan wow Men El hombre Está Pero con Dios Pero odia A hermanos Como que No checa No 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 Funciona Porque Si tú Odias A mis hijos Me odias A mí Y si tú Tú y yo Pensamos Que hay Hay lugar Para odiarnos El uno Al otro Estamos Equivocados Somos Mentirosos Entonces Este Hay que Hay que Derribar Todo Lo que Impide Nuestro Amor Entre Nosotros Hay que Derribarlo Hay que Tumbarlo En Efesios 2 Verso 14 Leemos Porque El mismo Es Nuestra Paz Que De Ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La Pared Intermedia De Separación Yo Sé Está Hablando Ahí De Gentiles Y Judíos Diferentes Razas Pero Hay Muchas Barreras De Separación Entre Hermanos Lo He Visto ¿Te acuerdas Que dije Que hay Una Unión Entre Nosotros Es Algo Real Si Lo Reconoces O No Es Real Yo Puedo Ir De Aquí A China Y Me Encuentro Con Un Cristiano Ya Está Este Enlace Este Comunión Que Tenemos Como Cristianos Yo Soy Seguidor De Cristo Tú Eres Seguidor Él Es Mi Hermano En Cristo Y Lo Podemos Ver Lo Veo Mucho En La Relación Con Mi Esposa Porque Es Lo Más Claro La Unión Pues Incluso Llamamos Un Matrimonio Una Unión Entre Dos Personas ¿Verdad? Los Dos Serán Una Sola Carne Entonces Mi Esposa Y Yo Estamos Ligados Vamos A Decir Hay Algo Entre Nosotros Que Es Real Existe Esta Unión Siempre Hago Así Porque Normalmente Está Sentado Acá Pero Hizo La Pinta No Ella Tiene El Nieto Pero Lo Que Lo Que Pasa Es Esto Cuando Nos Casamos Tenemos 34 Años De Casados Cuando Nos Casamos Hicimos Una Pues Como Un Tipo Voto Un Compromiso Al Un Al Otro Y Es Esto Que No Se Ponga El Sol Bajo Tu Enojo Cada Noche Antes De Dormir Tenemos Que Estar Bien Cómo Me Arrepiento Por Haber Hecho Este Cochina Idea Porque Ha Habido Tiempos Tres De La Mañana Ok Perdóname Y no Como Que No Me Suelta Pero Hay Algo Podemos Decir Yo Yo Puedo Decir Ok Yo Te Perdono Y Ella Puede Decirme Yo Te Perdono Pero Sabemos Que Esta No Estamos De Acuerdo Todavía Sabemos Y Tú Lo Puedes Sentir Y Esto Existe En La Iglesia Entre Hermanos Yo No Sé Si Todavía No Te Ha Ofendido Alguien Espérate Ofensas Vendrán Va Haber Algo Porque Cuando Todo Va Bien Y Hay Amor Y Estamos En Esa Utopia Ese Paraíso De Hermanos Que Se Aman Están Dando Serviendo Dios Siempre Va A mandar El Más Enfadoso A Este Grupo Para Que Le Ames Una Cosa Es Amar A Los Que Son Fáciles De Amar Otra Cosa Es Amar A Los Que No Son Fáciles De Amar Amén Y A lo mejor Tú no Lo Ves Muy Chistoso Porque Tú Eres Ese Hermano Pero Existen Y Puede Haber Una Barrera Entre Nosotros Y Tenemos Que Tumbar Eso Tenemos Que Trabajar En Tumbar Eso Tenemos Que Trabajar En La Unidad No Nace Uno De Acuerdo La Unidad No No Se No Nace Se Hace No Es Natural Es Algo Trabajoso Tienes Que Trabajar Y Yo Creo Que Muchas Veces Nos Tenemos Que Entender Mejor El Uno Al Otro Los Dones Y Habilidades De Cada Hermano Y Cada Persona Porque Es La Chamba Que Nos Dejó Dios Amarnos Yo Yo Tuve Un Un Líder Hace Muchos Años En Un Ministerio Y Ese Líder Me Odiaba Juro Hermano Neta Me Odiaba Como No Puedes Imaginar Yo Era El Que Manejaba El Camión El Chofer De De Un Camión Y Tuvimos Era Autobús Y Tuvimos Como 40 Jóvenes En El Carro Y Yo Manejando Y Él Era El Líder Y Manejamos Por Todo Canadá Y Por Todos Lados Y Él Se Sentaba Tras De Mí No Miento Yo Manejando Medio Jóven Y Inseguro Y Dale 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 Frena Frena Dale Dale Frena Izquierda Derecha No La Regaste Cuidado Ponle No Frena Déjame Manejar Este Hombre Me Vigilaba Todo El Tiempo Me Medio Gustaba Una Muchacha No Hombre Yo Hola Él Venía ¿Qué Andas Haciendo? Nada Como Que Me Vigilaba Yo Dije Este Hombre Me Odia Me Odia Ojalá Chocamos Para Que Él Sufra No Me Molestaba Tanto Y Nunca Has Tenido Fantasías Que Ojalá Me Diga Una Cosa Más Y Le Voy A Dar Una Buena No Cálmate Después De Todo El Viaje Él Se Me Acerca Dice Quiero Hablar Contigo Chale Ahí Viene El Regaño Me Va Regañar Otra Vez Y Voy Con Él ¿Qué? Dice Oye Tú Sabes Que Me Voy A Casar Le Dije Si Yo Sé Que Te Vas A Casar Y Dice Bueno Yo Quiero Que Seas Tú Mi Mejor Amigo En La Boda ¿Quién? ¿A ¿Quién Hablas? Si Tú Es Que Eres Mi Amigo Y Me Encanta Como Eres Por Eso Siempre Te Estoy Viendo Bueno Salí En Su Boda Es Que Tú No Sabes Tú No Sabes Porque La Persona Te Da La Cara De Fuchi Puede Ser Que Comió Tacos En La Careta Anoche Tiene Chorro Puede Ser Que En Este Momento Recibieron Una Noticia Mala O Le Duele La Cabeza O Mil Cosas Y Nosotros Tan Fácilmente Tomamos La Ofensa Y Nos Separamos De Hermanos Y El Diablo Anda Sembrando Ofensas Para Que Tú Mal Interpretas Algo Yo Quiero Que Sepas Algo Cada Persona Aquí Tuvo Que Echarle Ganas Para Estar Aquí En Ese Momento Tú Estás Con La Crema Y Nata En Ese Momento Únate A Tu Hermano No Te Avergüenzas De Tus Hermanos A A A veces Viene Gente Dice No Es Que Vamos A La Iglesia Pero Sale Hermano Pastor Medio Raro Pero aguántalo Aguántalo No Nos amamos Presumimos El uno al otro Nos amamos Amén Más o menos Están conmigo Hoy Tenemos Lo que la Biblia Llama Tenemos Un Ministerio De Reconciliación Reconciliación Tú sabes Que es Reconciliación Si Fulano Está Peleado Con Fulano Y tú Vas Y le Dices Mira No Entendiste No Te Odia Etcé Unense Y Vuelvan A ser Amigos Esta Es Reconciliación La Biblia Dice Mira Segundo de Corintios Cinco Verso Dieciocho Y todo Esto Procede De Dios Quien Nos Reconcilió Con Él Mismo Perdón Con Él Mismo Por Medio De Cristo Y Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación De vez en Cuando Llega Un Joven Dice Yo Quiero Un Ministerio Yo Quiero Tener Mi Ministerio Ya Quiero Predicar Yo Quiero Yo Quiero Ministrar Yo Quiero Mi Ministerio Entonces Siempre Les Conseguimos Un Ministerio Esta Broma Es Medio Vieja Pero Buena Todavía Pero Lo que Pasa Es Que Tu Ministerio Ya Lo Tienes Es Reconciliación Primeramente Es Reconciliar Gente Con Dios Este Es Lo Que Hacemos Para Que Sepas Cuando Predicamos Para Que Para Que Tú Te Enamores De Cristo Para Que Tú Conozcas A Dios Cuando Testificamos Tu Testimonio No Es Simplemente Para Impresionar Al Mundo De Cuántas Drogas Tomaste O Que Hiciste Antes De Cristo Si no Es Un Testimonio Que Dice Mira Puedes Conocer A Dios Yo Le Conozco Tú Le Puedes Conocer Este Es Lo Que Estamos Haciendo Enseñanza Consejería Todo lo Que Hablamos Es Para Que Tú Te Reconcilias Con Dios Si No Sabes Esto Pues Bienvenido Por eso Estamos Aquí Para Que Tú Te Enamoras De Cristo Amén Están Conmigo Es Lo Lo Que Siempre Queremos Y Tratamos De Presentarte A Dios En La Manera Más Clara Y Sincera Que Podemos Porque No Queremos Adulterarlo No Queremos Que Tú Ves A Dios Medio Borroso Y Chueco Porque Nosotros Nos Metimos Ahí En En Medio Del Cuadro Me Explico Queremos Que Tú Veas A Él Tal Como Es Amén Todo Amor Justo Santo Glorioso Bondadoso Paciente Etcétera Etcétera Romanos 5 11 Dice No sólo Esto Sino Que También Nos Gloriamos En Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Por Quien Ahora Hemos Recibido La Reconciliación Entonces Hemos Recibido Esta Habilidad De Reconciliarte Con Dios Segundo de Corintios 2 17 Hablando Del Mensaje Pues no No somos Como muchos Que comercian La palabra De Dios Sino Con sinceridad Como de Parte de Dios Hablamos En Cristo Delante De Dios Amén Y oramos Para que Tú Conozcas A Dios Sabes Que Dios Desea Que todos Los hombres Sean Salvos Y Yo Puedo Orar Y Dios Va a Traerte A Él La Oración Es Tan Poderosa Espero Que Vengas Esta Semana A La Oración Si No Puedes Cada Vez Ven Cuando Puedes Mañana Aquí A las Siete Voy A estar Aquí Con Los Que Quieren Orar Y Vamos A orar Por Gente Que Que Sean Salvas Que Necesita Tepic Necesita Conocer A Dios Entonces Vamos A orar Entonces Yo Quiero Saber Cuántos Vienen Por lo Menos Una Vez Dos Vez Varias Vez Esta Próxima Semana A la Oración Dos Tres Cuatro Cinco Los pastores Tienen Que Venir Entonces Levanta La Mano Y Servimos Y Damos Y Hacemos Todo Posible Para Que Conozcas A Dios Y Trabajamos Para Reunirte Con Tus Hermanos Para Reconciliarte Con Nuestras Metas Que Todos Lleguemos A La Unidad De La Fe Cuando Cuando Tú Y Yo Vivimos Digno De Nuestro Llamado Vivimos En Una Manera Que Produce Unidad Quiero Leerte Un Último Pasaje Aquí Efesios Cuatro Versos Uno Al Tres Les Ruego Que Ustedes Vivan O Andan En Una Manera Digna De La Vocación Con Que Han Sido Llamados Que Vivan Con Toda Humildad Y Mansedumbre Con Paciencia Soportándose Los Unos A Los Otros En Amor Esforzándose Por Preservar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Trabajamos Por Unidad Humillándome Pidiendo Perdón Amén Si Yo voy A ofrecer Mi Ofrenda Y Mi Hermano Tiene Ofensa O Yo Tengo Ofensa Contra Mi Hermano Yo Voy Y Arreglo Cosas Con Mi Hermano Me Reconcilio Con Él Y Ya Vengo A Ofrecer Mi Ofrenda Porque Este es El orden Es La Prioridad Ama Dios Ama Tu Prójimo No No te Preocupes Tanto Por Las Cosas Menores Antes De Cumplir Las Cosas Mayores Amén Y Nosotros Este Cuando Andamos Así Cuál Es Nuestra Vocación A Que Nos Llamó Dios Amarnos El Uno Al Otro Y Cuando Andamos Perdonando Humillándonos Soportando Cuántos Tienen Que Soportar Algunos Hermanos Burros Por Ahí Cuando Hacemos Esto Lo Que Pasa Es Que Andamos En Una Manera Digna De Nuestro Llamado Amén Pues Pónganse De Pie Conmigo Pónganse Pónganse Pónganse